que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un programa más de historia cruceña y del libro qué tiempo aquellos de mi viejo santa cruz del doctor aquiles gómez coca vamos a hablar sobre un relato que él nos comenta en su libro del civismo en santa cruz cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y cerdos corpag llama el teléfono 763 33 33 1 el movimiento cívico para la unidad y la integración cuando hablemos de integración hagámoslo pero sin envidia hacia nadie y con amor hacia todos si tenemos presente que la inteligencia y la razón han sido siempre el binomio intelectivo que da origen a la idea a las exposiciones precedentes ofrecidas por gente de verdadero peso conductivo nos instan a actuar en función de una gran necesidad universal la integración para ello es preciso apartar los grandes obstáculos naturales y artificiales que hemos encontrado a lo largo de nuestro devenir histórico no demos pasos falsos ni nos separemos de esa natural necesidad que ha tenido el hombre desde que superó los últimos estadios de la barbarie antes de entender nuestra mano hacia afuera que desde luego es una urgencia de nuestros tiempos recordemos que los bolivianos tenemos que ir destruyendo las barreras negativas en lo interno nuestro país es un ejemplo muy demostrativo de toda esa situación que a diario nos golpea y nos distancia es menester pues no seguir encasillados en prácticas obstruccionistas debatiendo no en medio de un mundo que debe evolucionar bajo la filosofía del entendimiento o sea al influjo de la verdadera integración en lo material y espiritual las dos hermosas vías que concluyen en el ansiado crecimiento y auténtico desarrollo que tanto necesitamos para dejar los resabios feudales taras con las que nacimos invocando la independencia y persiguiendo la soberanía de una auténtica nación con referencia al tema de este encuentro la integración hablamos de los pueblos que en un pasado no lejano ya constituyeron unidades o por lo menos estaban en proceso de conseguirlo y por algunas causas en la gran mayoría naturales o accidentales se dividieron y separaron en fracciones diversas y dispersas cuando no antagónicas entre sí como ha sido la historia de los pueblos latinoamericanos con posterioridad a los ojos de la emancipación del gobierno colonial español pese a esta ruptura de apretos inmediatistas y enemistades por límites discutidos los pueblos de culturas iberoamericanas trataron de compactarse de nuevo buscando soldar sus partes separadas en pos de un todo primitivo lo cual nos demuestra que en realidad hasta la fecha seguimos buscando lo que era más correcto llamarlo la reintegración de nuestras pasadas vivencias mancomunadas como lo hicieron las colonias de norteamérica desde luego con menos obstáculos pero con más sentido de progreso y verdadero desarrollo ellos no detuvieron ni siquiera a buscar un nombre para su nueva nación sólo atinaron a llamarse simple y objetivamente los estados unidos de américa volviendo a lo nuestro obtenemos por la simple filosofía del buen vecino a quien para extendernos sus manos y abrenos de par en par sus puertas poco le interesa a nuestros lejanos ancestros ideologías y origen a él sólo le gusta el sentido de la comprensión de la amistad y el afecto pero le importa la distribución de nuestra vivencia de nuestras viviendas y la propiedad de la misma más está imbuido del propósito de estrechar los vínculos de buena vecindad empecemos por lo sencillo pues lo práctico y cortés de esta filosofía es la sencillez en ella debe reflejarse la realidad que es el motivo principal por el que debemos empezar a buscar nuestra comprensión integradora que nos conjuncione y nos facilite todas las vías posibles de entendimiento y la consecución de nuestras principales metas imagínense ustedes esto lo escribió el doctor aquí le gómez coca en la década de los 90 realmente qué tan actualizado se encuentra el pensamiento del doctor coca en este libro que tenemos diariamente el gusto de presentarles qué tiempos aquellos de mi viejo santa cruz en la casa del campo el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto cree 50 años de energía solidaria